El día de hoy vamos a dar la cordial bienvenida a la consejera comercial del Perú en Francia y Confederación Suiza, Rosario Pacuelo, quien nos hablará de las perspectivas y tendencias para el sourcing en Francia. Saludo a todas las empresas empresarias y empresarios, exportadoras y exportadores que participan de este webinar y a mis colegas de PROMPERU en Lima que vienen organizando diariamente estos encuentros que enlazan a las oficinas comerciales del Perú en el exterior con esos exportadores. Ciertamente es un periodo muy crítico y excepcional para el mundo, para unos más que otros. Es por ello que antes de entrar a abordar el tema que hoy nos convoca, quisiera transmitirle mi solidaridad y dar unas palabras de aliento al sector textil y de confecciones del Perú. Quiero decirles que de las crisis surgen oportunidades y son en estos momentos que nos sirven para repensar lo que hacíamos bien y para hacerlo mucho mejor. Su sentido emprendedor ya ha sido puesto a prueba varias veces y siempre ustedes han empujado para adelante. Entremos a hablar de Francia, su situación y perspectivas de sourcing en los próximos meses. Comencemos describiendo a este país, Francia es una de las economías más desarrolladas del mundo, ubicada entre el quinto y sexto puesto de las potencias mundiales, líder junto con Alemania de la construcción europea y motor de este continente. Desde el 16 de abril pasado, fecha en la que el gobierno francés decretó el confinamiento obligatorio, Francia ha sido uno de los países que más ha sido golpeado por la pandemia, superando a la fecha aproximadamente a 25 mil fallecidos, la mitad de los cuales han fallecido en hospitales y la otra mitad en residencias para ancianos. Señores, Francia nunca se vio tan golpeada desde la Segunda Guerra Mundial. Y desde este punto debemos partir para comprender qué va a pasar con este mercado. El gobierno proyecta una caída del PBI del orden del 8% para este año. Sin embargo, reportes como Oxford Analytica nos pronostican que esta fuerte contracción será seguida de una recuperación en el año 2021, que no compensará, por supuesto, el menos 8% de este año, pero creo que tenemos todavía ciertas expectativas algo positivas para el próximo año. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha lanzado un plan de emergencia para apoyar la economía, que consiste en una inyección de 110 mil millones de euros, una suma excepcional que se usará para cubrir el régimen de desempleo parcial autorizado por el gobierno, así como para construir un fondo de solidaridad y el otorgamiento de préstamos garantizados por el Estado. Los sectores más afectados son el turismo. Recuérdese que Francia es el primer receptor de turistas del mundo. También ha sido afectado de manera brutal la restauración. Francia capital con el Perú gastronómica del mundo. Las organizaciones de eventos también han sido afectadas. Toda aquella manifestación es pública, permanecen cerradas. Una de las mayores empresas francesas, bandera de este país, como lo es Air France, KLM, la compañía aérea, está a punto de quebrar y acaba de recibir un salvataje de gobierno que le acaba de asignar 7 mil millones de euros, que serán complementados por 3 mil millones que darán los Países Bajos. Los sectores prioritarios, como el de alimentos y medicinas, han seguido atendiendo, ya que son considerados de alta prioridad y de solidaridad. Es por ello que las exportaciones de alimentos, hablemos de los superfoods peruanos, en frescos, en secos, como la quinoa, han seguido aprovisionando este mercado. El primer ministro, Eduard Philippe, hace unas pocas horas acaba de anunciar la fase del desconfinamiento, que se producirá el próximo 11 de mayo, cuando se reabran las escuelas primarias y, sobre todo, los comercios. Y aquí están comprendidos el retail de las marcas de vestir. Se han excluido de esta apertura a los centros comerciales, ¿no?, que albergan flujos importantes de público. Un desconfinamiento con la obligatoriedad de usar máscaras, respetar el aislamiento social y con severas medidas restrictivas de transporte. Asimismo, la Unión Europea, para asegurar el libre tránsito de mercancías y de servicios, dio señales claras desde un inicio de confinamiento que la cadena de provisionamiento tenía que seguir. Entonces, se ha asegurado, se ha asegurado el circuito de los alimentos. El aeropuerto Charles de Gaulle está solamente abierto para lo que es carga y el aeropuerto Orly está cerrado, totalmente cerrado. Esto ha incrementado los fletes, los fletes aéreos, ¿no? Los puertos siguen abiertos, están operando y la Unión Europea también facilitó la aceptación de certificados sanitarios en línea, también certificados de origen, el EUR1 Movements, que lo acepta como copia por este periodo de pandemia de manera excepcional. En este marco pasaremos a hablar sobre la situación de las marcas francesas, pero antes los invito a revisar conjuntamente y rápidamente la situación de pre-COVID, o sea, cómo se encontraron esas exportaciones antes de esta crisis. Lámina siguiente. Haciendo una corrida de las exportaciones peruanas de las partidas 61 y 62, plano y punto, vemos que en Europa nuestros principales clientes se encuentran repartidos en cuatro países. Alemania con 34%, Francia 27%, Reino Unido 16% e Italia 10%. A la derecha verán el gráfico de la evolución de nuestras exportaciones. Al 2019, el Perú exportó a Europa por un valor de 79 millones de dólares, con una caída de 6% en relación al año precedente. En Francia registramos en el año 2019 exportaciones por 20 millones de dólares, con también una caída respecto al año anterior de menos 8%. Siguiente lámina. En vista que el grueso de las exportaciones a Europa se explica por las exportaciones de prendas de algodón, en punto algodón, he querido extraer el capítulo 6109 de T-Share, para analizar la demanda mundial de T-Share. En el cuadro vemos que si bien los Estados Unidos explican el 15% de la demanda mundial, si sumamos la demanda europea antes del Brexit, de Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, España, Italia y Bélgica, veremos que eso totaliza en 39% de la demanda global. Conclusión, esta primera parte, Europa es un cliente clave para el Perú. Siguiente. Y si nos adentramos a la demanda de Francia en la partida 6109-10, que la he tomado como ejemplo, veremos claramente en qué países ponen sus órdenes las marcas francesas. Hasta hace unos años era China. Hoy, en primer puesto, de lejos, se encuentra Bangladesh. Ya, decía que Bangladesh, pues, que nos llegan noticias, que el 80, que DACA, su capital, acaba de reabrir ayer, ¿no? Y la importancia de la industria textil en este país, que hoy día se ha posicionado el proveer número uno, el textil de punto, ¿no? Perdón, de todo tipo, plano de punto, tienen 3.000 millones de dólares en órdenes, ¿no? Que tienen que honrar, y por eso están pasando por una situación muy, muy, muy grave, ¿no? Han reiniciado sus operaciones. Luego le sigue la India, esos, este país que provee a Europa con t-shirt de un dólar, dos dólares, Turquía, que está al costado de Europa, y China. He marcado aquí, he puesto en un rosado, Portugal. Ya que es el país luso, es nuestro principal competidor. Son muy buenos en lo que hacen. Son fuertes en tejido punto. Tienen la ventaja de su proximidad. Los estilistas de las grandes marcas de hoy en día francesas, muchos son portugueses. Y apuntan al mismo segmento de alta gama, y hasta ofrecen t-shirt Pima. El Perú, como verán más abajo, si logra ver, no sé si se logra ver, en el puesto 20 aparece Perú, está muy lejos todavía de estos principales competidores, y es de ahí donde debemos de repuntar. Siguiente lámina. Dejemos las estadísticas para transportarnos a Francia y explicarles qué ha sucedido en los últimos años en este país. La industria textil de punto se concentraba en Troyes. Al este de París, una ciudad que alberga industrias muy antiguas, como la de Devin-Lay-Lacoste, el tío del Arto, o empresas, fábricas y marcas muy importantes, como Petit Bateau, el gran especialista de niños, y también de estos marineros, estos sueltos, camisas y t-shirts, que son a rayas. Especialistas en lo que aquí se conoce como la boneterie, prendas de pundo. Qua, o Troyes, hace unas varias décadas, comenzó a deslocalizarse abriendo plantas en el mundo, principalmente en el Magreb, como Marruecos y Túnez, y en países de América Latina, como el Perú y Centroamérica. En esta postal, que ven a la izquierda, puede haber una foto de 1900, creo que es 20, donde grafica, una huele a textil. Muchas fábricas, es raro, pero existen ciertas líneas de producción, ahí en Juá, y las oficinas, que ahí todavía perduran, manejan los diseños y los desarrollos de colecciones. La distribución también ha dado un grado, un giro de 360 grados. En la figura 2, podrán ver una foto, muy representativa del Sontier. Sontier quiere decir en francés, el sendero, en español el sendero, que está situado en el corazón de París. En el París, se citó 2. Concentraba la distribución al por mayor de prendas. Seguramente varios de ustedes la han visitado. Aquí surgieron las marcas, que hoy hacen furor en el mundo, como March, o Gérard d'Airel. Aquí, es donde las tiendas, multimarcas, franceses, y compradores extranjeros, venían a provisionarse. Vemos aquí una foto, donde se muestra a los cargadores, que esperan a la entrada, para atender a los pedidos. Cargadores, que en muchos casos eran de la India, Pakistán, esperando a los compradores, de tiendas como Lafayette, que venían a asecerse de este centro. Este centro estaba en manos de la comunidad judía. Hoy, 2020, el Sontier, ha seguido paso, aunque aún existe, sigue existiendo Sontier, por supuesto, pero ha seguido paso al gran centro de distribución, que se llama Aubert-Billier, que se encuentra al norte de París, cruzando el periférico. La foto 3. Ya. Ahí, en cuestión de 10 años, en una década, se han construido instalaciones modernísimas, de venta únicamente, al por mayor, de ropa, accesorios, zapatos. El control de todo este emporio está en manos de la comunidad china, sugerentes o en chino de segunda y tercera generación, que manejan perfectamente la producción, la distribución y el marketing. Lanzan marcas que a primera impresión parecen muy palestinas, con nombres palestinos, pero son 100% de familias chinas francesas. Próximo año, cuando esta situación se normalice, sugiero visitar este gran emporio que podríamos llamar que es el futuro. Aquí, para aquellas empresas que nos escuchan hoy día, que tienen, por ejemplo, los PAI, ¿no? para el desarrollo de marcas propias, sería interesante su visita, ya que aquí se brindan los servicios logísticos, distribución física, y ventas e-shop digital, como el Paris Fashion Shop, que aquí tienen a la mano derecha su foto, y al fundador, Jackie Chan, que ha creado unas fórmulas realmente muy efectivas para las marcas. Bueno, continuemos conociendo este mercado. Exportadoras me preguntan, ¿cuáles son las marcas a las que podemos vender? Comienzo por hacer una clasificación muy simplificada de cómo se estructuran las marcas francesas. Separemos en tres grupos, el lujo, el lujo accesible, y las marcas masivas. El primer grupo lo componen las grandes marcas, los grandes grupos de lujo, dominados por dos familias. Los Arnaud, que son dueños del grupo El Vemage, El Vemage, el lujo que componen el Louis Vuitton, Dior, Céline, Givenchy, etc. Y el grupo Pino, dueños de Kering, que tiene, maneja la marca Gucci, Yves Saint Laurent, Valencià, entre otros. Y las marcas de lujo independientes como Hermès, Chanel, etc. El mundo sueña con venderles, porque son los que aparecen en las pasarelas, son sinónimos de glamour, desfilan en los podios internacionales. Ellos pertenecen a lo que aquí se llama la haute couture o alta costura. Son marcas que viven de los accesorios de marroquinería principalmente, carteras, lentes. Generalmente producen, estas marcas producen en Italia, sin embargo, estas marcas de lujo tienen colecciones también prétaporte, o también calucenas cápsulas que se adaptan para el Perú. Las órdenes no son altas y pasan generalmente por agentes. Ciertamente, las empresas peruanas ya trabajan, hay algunas empresas ya peruanas que trabajan con ellos, y esto les abre puertas para ingresar al segundo grupo de lujo accesible. En ese segundo grupo de lujo accesible, es donde tenemos altas posibilidades. Aquí tenemos marcas como Manche, Sandro, Sandic Voltaire, APC, The Coopers, Iroh, Ami, Bache, Isabel Maron, Hartford, entre otros. ¿Cómo identificarlos? Aquí les he dejado, en netas muy pequeñitas, pero les va a ser de mucha utilidad, esta lista, esta lista que nosotros también tenemos más al detalle los compradores. Son marcas que las vemos en las principales calles comerciales, de las principales capitales, no solamente en París, sino hoy día del mundo. Este grupo forma parte del segmento prêt-à-porter o listo para usar, o para vestir. Marcas que no se les conoce mucho, porque nosotros tenemos, en el Perú nosotros tenemos mayor influencia en las marcas americanas, ¿no? Entonces cuando yo menciono un Harvard, yo sé, bueno, ¿quién será? No, son importantes. Pero, y este, el prêt-à-porter, si bien no es el glamour, no son conocidas como el Dior, como el Chanel, son las que hacen los cifras de negocios de este país. Finalmente, tenemos las marcas de masa, que son algunas fábricas, que algunas fábricas, perdón, que algunas fábricas del Perú podrían llegar en precios, pero no todas. Rivalizan con Zara, AGM, Primark, entre otros. He querido dedicarle una mención especial a la marca Cessant, que es el modelo más exitoso del prêt-à-porter de Francia de los últimos años. En seis años, la joven, que aquí aparece en la foto, de unos 35 años, francesa de orígenes de Croix de Algeria, ha construido un imperio digital, y viste a las muchachas de Francia que ordenan por internet cada colección que Cessant lanza al mercado. Es una creación de la era digital, hacia donde todos irán más tarde que nunca, más ahora con el COVID. Cessant en tiempo de crisis sigue recibiendo órdenes de compra. Ha instaurado un concepto distinto, que es abrir pop store o alquilar ciertos ambientes de estilo departamentos donde sus clientes pueden irse a probar. No existen rebajas en esta marca. No mantienen stocks. ¿Y qué es la diferencia? ¿Y por qué ha logrado este éxito? El mensaje que lanza está lleno de valores y ha logrado conectar con sus compradores. El 70%, por ejemplo, de sus prendas a este año, a febrero de este año, ya utilizaban solamente más, o sea, más barato que un Ash, Claudi, Perlot o Sandro, pero más caro que las marcas de masa, en un punto intermedio. Sus costos fijos casi no tienen porque no tienen boutiques. Se expiden casi al mismo día o al día siguiente por unos puntos que ellos tienen para recoger los paquetes y pueden uno devolver sin cargo alguno. Ya hay marcas que quieren competir con Cezanne. Hasta la marca de formato clásico intentan seguirlas. Llegamos a un punto que es necesario que lo conozcan bien. Un cliente, sobre todo las grandes marcas, que está dispuesto a referenciar como a un no proveedor, le entregará un cuaderno que es como una tesis conocida en Francia como el Cahier de Charge o de especificaciones. Son las normas de compliance que serán verificadas por auditores que las marcas enviarán si efectivamente se cumplen. Estas incluyen el reglamento europeo Rich, que prohíbe el uso de sustancias que podrían ser cancerígenas. Prohíbe el uso de tintes azóicos y la presencia máxima de metales pesados como el plomo o el cadmio, mercurio, talatos y níquel. El ejemplo, para las prendas de niños, está prohibida la presencia de níquel en los broches y cierres. Y todo aquello que tenga contacto permanente con la piel del niño y del bebé y que puedan causar de daño. Existen laboratorios como el SGS o el Bureau de Veritas que realizan esos exámenes Rich y que serán demandados por el cliente e inclusive hasta por las aduanas al ingreso del mercado europeo. Respecto a las etiquetas, en la Unión Europea es obligatoria la mención de la composición de la prenda, más no del origen. Este es un punto muy importante que se promueva el cambio de la legislación europea. Esto permitiría una mayor transparencia. El Perú debe luchar por este cambio. Muchas de las marcas de lujo y pretéportes se aprovisionan de países asiáticos que no gozan de buena reputación en el mercado. Imagínense que un consumidor que paga tanto, no diga, por un t-shirt, más de 100, 150 euros, descubre que ese t-shirt no fue producido en un país que respete pues las normas mínimas hasta humanitarias. Después del coronavirus, es doblemente importante que pongamos nuestro origen en las etiquetas, proponiéndoles a nuestros clientes. Nuestra imagen en Francia es altamente valorada y es considerada como un valor agregado. No la escondamos y tratemos de promocionarla, como la encontramos en algunas etiquetas, por ejemplo, de Lacoste, que ven aquí a la mano derecha. Francia lo hace muy bien posicionando su label Made in France para muchos productos que se producen acá. Y para aquellos productos que no se producen en Francia, pone Diseñado en Francia, que es una trampita que le han encontrado al hecho de, ¿no?, que están aprovechando este hueco que no hay la obligatoriedad de marcar el origen para que ellos pongan Diseñado en Francia. Es algo así como un fabricado en Francia. Y entramos finalmente a la situación de hoy, 28 de abril, en Francia, y los desafíos post-COVID para las marcas. Partimos que el confinamiento en Francia coincidió con el inicio de la temporada primavera-verano 2020. Frente al cierre de las boutiques y con las colecciones en vitrinas y con el e-commerce, el e-commerce y el retail enfrentan dos principales desafíos, según una encuesta hecha pública la semana pasada por las federaciones de la moda de Francia. Cerca de 5.000 empresas del sector fashion de Francia encuestadas declaran lo siguiente. El 72% tiene problemas de tesorería, número uno, por lo que han postergado o cancelado sus órdenes de invierno 2020 a 2021. Segundo problema, se encuentran en un 89%, según lo declarado, con inventarios sin rotación. Stock dormidos. 72% que corresponde a la colección primavera-verano 2020. 33% es un stock de otras colecciones y 13% colección otoño-invierno 2020-2021. Y también otro problema que reconocen es la poca digitalización. El 78% declara que no usan soluciones digitales. Frente a esto, hay un reclamo general hacia el gobierno. ¿De qué? De postergar de cuatro a seis semanas el periodo de rebajas o sales y tener tiempo para vender la colección de verano. De lo contrario, van a quedar sin vendidas. Recordemos que la época de saldos es regulada por el gobierno en Francia y en casi todos los países europeos. Está prevista del 24 de junio al 21 de julio. Las marcas, los distribuidores, las empresas multimarcas, van más allá y piden que se prohíba a nivel europeo el Black Friday y que todos los países europeos apliquen al mismo tiempo estas medidas. ¿Para qué? Para impedir que algunos miembros de la Unión Europea, algunos países que no, que sí harán esos descuentos o rebajas, se beneficien más que otros. Aquí he dejado algunos esta parte de la encuesta que la tengo, ¿no? Que es detalla declaraciones textuales de algunas marcas. Ustedes tendrán esta presentación a su disposición, así que pasemos a la siguiente lámina 13. Los efectos en el sourcing y en el retail. Ante la incertidumbre que esperamos irá diluyéndose, algunas fábricas han visto cancelar o posponer las órdenes de la colección otoño-invierno 2020-2021 y las que se mantuvieron tienen algunos problemas en los centros iguales de producción por no operatividad de las fábricas. Los términos de pago serán renegociados por falta de liquidez de las marcas francesas. Los compradores que nos han dicho que hoy por hoy piensan que sus áreas de producción y los estilistas evitarán viajes a la China y buscarán nuevas fuentes de aprovisionamiento semanas antes de la declaración de la pandemia la Federación Francesa de Tejido de Punto y nuestra oficina de PromPerú en París ya teníamos planificado hacer un panel de Sourcing en América Latina con la participación pues de nosotros que íbamos a exponer sobre la industria textil peruana para un importante grupo francés que buscaba producir uniformes para sus 17.000 empleados. Esto ya nos daba un síntoma de lo que antes del COVID ya sentían las marcas francesas, ese miedo que ha despertado el Asia. Los desarrollos de las colecciones verano 2021 no serán anulados pero verán reducirse hasta que las marcas francesas absorban las pérdidas del año 2020. El ecosistema y la moda darán un giro hacia la producción más eco-responsable. El fast fashion se dará paso a una búsqueda por prendas más durables que lancen fuertes contenidos que reflejen valores, redes o las fibras naturales. Los desafíos en el mercado francés en general en toda Europa tenemos que los consumidores van a tomar más conciencia de la huella de carbono que van a implicar en nuestra producción a 12 horas de avión y también a 21 días en barco desde el puerto de Callao hasta un puerto de Francia. Entonces hay un grupo que va a atender a las producciones de proximidad. Tenemos un Portugal que nos lleva a la delantera está al costado y sus términos también son muy reactivos. También tenemos el hecho de que fibras naturales competidoras como el lino la Confederación Europea del Lino inició hace unos años un trabajo muy esforzado y que ha sido exitoso y ha puesto nuevamente de moda el lino como una fibra de lujo. Entonces competimos con el lino y nuestro algodón Pima compite con el lino. Tenemos además que hacer más activos en las redes sociales Instagram no solamente Facebook sobre todo Instagram pero dándole a nuestros clientes a los clientes las marcas más elementos gráficos para mover las ventas. Ellos no pueden tomar fotos por nosotros tenemos que darles materiales materiales que se puedan promocionar ellos también. Y posicionamiento estratégico del Perú. El Perú tiene una carta que jugar y es estos las fibras naturales las fibras naturales que poseemos el algodón Pima y la y la alpaca a este punto tenemos ya una marca sectorial que es alpaca del Perú. No tenemos ninguna marca sectorial Pima 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 había una del IPA que era el algodón más suave del mundo ¿no? Entonces tenemos que trabajar más esa marca y sobre todo completarla con creo yo hoy en día con mensajes más claros y más contundentes o hacia las hostilidades que es a la mano derecha vamos tenemos que dar imagen de un país verde tenemos que hablar de nuestras raíces tenemos que hablar de nuestras tradiciones nuestra herencia herencia de 5.000 años de tradición textil que fuimos muy buenos hace 5.000 años teñendo tejiendo ¿no? y hoy día las mejores cartas de tendencia están en nuestros museos en el museo humano tenemos la inspiración del mundo tenemos una fábrica verticalmente integrada ¿no? que esta es capaz de hilar producir las telas confeccionar imprimir y hasta empaquetar y llevarlo al mundo entero gracias a un mercado ampliado que tenemos más de 18 acuerdos comerciales en el mundo como un centro de exportación y hablando de qué cosas es otra de los de hoy día las armas que tenemos para luchar en ese mercado tenemos que estar muy conscientes de las certificaciones que hoy día son demandadas en este mercado la certificación COTS el Global Organic Textile Standard es una certificación que permite la comercialización de los textiles biológicos en el mundo entero garantiza que esos textiles son respetuosos al medio ambiente y da certificaciones a dos niveles dependiendo el porcentaje de las fibras naturales que emplea y está dirigido a productores de materias primas transformadores fabricantes textiles distribuidores importadores exportadores y marcas a todo de todo el sector es decir es una certificación que respeta al medio ambiente he querido poner este gráfico ¿no? este gráfico siendo Francia uno de los principales consumidores de textiles orgánicos es muy importante ver el número de empresas que tienen actualmente certificado COTS Turquía con 679 empresas certificadas ¿no? le sigue Portugal con 251 Colombia con 1 y tenemos nuestro país con 9 empresas siguientes por favor aquí aprovecho la oportunidad a felicitar a estas a las empresas que ya la tienen Berman Rivera compañía industrial Rumosa Ecoton Ecoton La Colonial Fábrica de Hilos Michel Compañía Servicios Flexibles Servicios Inversiones San Cristóbal Textil del Valle y Benator esta marca este Hanta que se incluye en las prendas si es reconocido si es reconocido aquí ante el consumidor francés y sobre todo las nuevas generaciones que buscan COTS y además las marcas hacen una verificación plena de un previa de cuáles son las fábricas que ya tienen ese certificado también tenemos la otra otro estándar otra label que es la OECOTEX ¿no? que hace más de 25 años es una de las más antiguas es una referencia realmente en lo que es desarrollo y producción de ropas sexiles y sostenibles es una norma mundial más conocida en materia de ecología de los sexiles y de cuero en Europa y Japón tiene oficinas en el mundo entero más de 60 países ¿no? y hacen testeos de los valores máximos que constituyen la base de las normas de términos etiquetados a los productos esta sobre todo es una es una etiqueta creo que viene de Alemania entonces está muy también desarrollada en el mercado alemán este es también complementario con la bots aquí pasemos esta es la etiqueta una foto simple de la etiqueta y las páginas donde pueden acceder igual también para la de bots o eco tenemos las páginas aquí recomendaciones para ingresar al mercado europeo ¿no? me he permitido hacer estas recomendaciones en base de experiencias pasadas y lo que hemos constatado en el mercado obtener la cita es lo más difícil con estas marcas que tenemos el lujo accesible ¿no? la oficina comercial por Perú tiene París los ayudará pero ayúdenos a nosotros apoyándonos con tener preparado un buen perfil de su compañía con fotos que reflejen lo que son capaces de producir no bastará una hoja word ¿no? es urgente que ustedes vayan a reformular sus páginas web se tiene que incluir referencias de clientes si ya tiene algún cliente pónganlo en la luz esto les abrirá puertas en este mercado porque eso da confianza ¿no? recuerde que un proveedor no va a cambiar a su proveedor de baños por alguien que no conoce ¿no? es la persistencia lo que gana la persistencia lo que gana clientes en todo el mundo muestre no solamente en esta foto la capacidad productiva de la fábrica sino resalte facilidades sociales aquí está la responsabilidad social de la empresa ¿no? que muestre momentos por ejemplo de esparcimiento de sus operarios partido de fútbol o facilidades a las mujeres cuando están en salas de lactancia o que tienen guarderías la limpieza que tienen sobre todo un comedor limpio baños saciados que es lo principal hoy día ¿no? la limpieza que medidas sucesan implementado para preservar la seguridad de su de su de su fábrica luego informa a estos clientes durante la visita que el Perú tiene una industria conexa o sea de aviones complementaria a la confección que tiene que somos capaces de crucer etiquetas que tenemos cierres que tenemos botones que no necesita importarlo la china eso que parezca muy evidente no es evidente para un para un comprador europeo informa que el Perú se desarrolló en impresiones digitales que hay técnicas más de lavado de envejecimientos que el Perú es una industria integrada verticalmente donde como dije se ira se teje de confesión y se empaqueta hay que prospectar marcas jóvenes en su época en su fase de crecimiento para crecer de la mano con ellas y luego lograr su fidelidad es mucho más difícil conseguir una orden una ficha técnica de una marca madura de estas que ya están años en mercado que tienen ya proveedores ya probados y la fidelidad o sea aunque muchas veces por el peso son infieles pero en regla general si un proveedor no le ha fallado no lo va a cambiar por otro en tiempos normales un aconsejo era estar dispuestos a viajar al interior de Francia o sea no quedarse en las principales capitales no solamente quedarse en París sino ir y desplazarse a las regiones donde hay marcas que nadie las visita otro punto importante es que a diferencia de los Estados Unidos muchos de ustedes están acostumbrados a vender órdenes importantes cantidades importantes a los Estados Unidos recuerda que aquí este mercado es un mercado atomizado fraccionado en diferentes marcas cada país tiene sus marcas propias entonces hagan un esfuerzo en los mínimos de compra para ingresar como proveedor ¿no? en las fábricas y reduce su periodo mínimo de compra ¿no? por estilo y por color las marcas francesas comienzan con órdenes promedios a veces de 300 unidades 500 unidades en prendas en algodón en Antaca es mucho menor los mínimos que exigen ¿no? luego esto va a crecer en el tiempo ¿no? le van a confiar más estilos y van a aumentar con ellos en el tiempo también tienen que venir en los momentos adecuados de la temporada en la época de desarrollo de producto hay que crear vínculos con los compradores recuerde que el francés es un europeo latino tiene la cultura más digamos más del norte la Francia del norte más germánico pero tiene ese aspecto que valoran el contacto humano el contacto humano ¿no? son muy diferentes a los alemanes holandeses y nórdicos ¿no? en la que de repente negocios negocios aquí ¿vale? o sea tomes una foto con ellos para que luego se acuerde de usted la cara es importante el comprador recuerda sus nombres luego convence al comprador que no tenga miedo de trabajar con un país que le queda 12 horas como dije de vuelo o 21 hacia Francia muchas marcas de lujo accesible solamente están acostumbrados a trabajar con Europa entonces ellos ya es un romper el esquema mental de ellos tenga preparados sus cotizaciones un DDP no solamente FOG muchos de ellos recuerden también que no están acostumbrados a haber importado de otros de lo que ellos llaman fuera de la zona euro también otro consejo es llevar suaches pequeños que puedan quedarse los estilistas venir con proposiciones cada vez o sea de desarrollo de estilo de modelo luego también aquí no lo he puesto pero es sus muestras las muestras que traigan tráiganlas en las tallas que son apropiadas para este mercado mientras que tal vez en los Estados Unidos son esos polos y no esos cuadrados aquí pues para una cita una de estas muestras no va a ser realmente muy alentador se van a quedar mirando la cara bien sorprendido aquí traigan tallas small en colores grises negros blancos neutros celestos medio guinda o rosado esos son los colores con los que van a entrar más fácilmente a este mercado estamos ahora entrando a lo que hoy día hay ciertos nichos pequeños nichos que se abre que estamos detectando para para el mercado francés por ejemplo tenemos las prendas de confort ¿no? las tenidas de interior han cambiado los hábitos surgidos a raíz del aislamiento las el teletrabajo a pesar que de manera una revertura va a continuar entonces el teletrabajo obliga a modificar la composición del guardarropa del europeo ¿no? se encontraron que no tenían muchos prendas de lunchware o sea para estar en casa confortables y para eso se adapta perfectamente los productos de punto que tenemos en algodón o de repente algunas matas para el invierno con alpaca así que la por ejemplo hay una marca que está pero es el número uno europeo del e-commerce hablando que es alemán basado en Berlín y que vende es el número uno que vende también no solamente en Alemania y en Francia ellos anunciaron que están teniendo unas ventas explosivas en cuanto a este tipo de productos ¿no? inclusive uno abre la página de este e-shop y ve que lo primero que promocionan son las prendas de confort de interior de casa luego tenemos otro ejemplo los que puede dar ideas para ustedes los guantes aquí hay una empresa que de data de mucha tradición francesa se llama Agnel que hacen guantes especialistas son especialistas le producen para Madonna Lady Gaga Melania Trump etcétera etcétera que ha lanzado uno de esos guantes que aquí los ven ven las manos están en negro son por lo menos negros que quieren guantes que no van a necesitar sacárselos ni retirárselos porque uno van a ser tan suaves y van a tener huellas digitales que van a permitir que ustedes puedan recorrer su iPhone y sus tabletas con esos guantes ya que la medida de seguridad y de lucha contra el coronavirus así lo exigen entonces esas son algunas ideas ¿no? de lo que podemos reinventar ahora entramos a este a un también nicho que va a abrir no hoy día no en actualmente porque sabemos que está prohibido solamente las y felicito a las fábricas que han que han estado produciendo para el mercado local las mascarillas las mascarillas ¿no? está prohibido cualquier tipo de exportación lo mismo también se ha hecho aquí en Francia en Francia ya varias empresas de industria textil producen actualmente y está prohibida también la exportación pero hablemos qué va a pasar en el futuro en el confinamiento cuando está todo vuelve a la normalidad las fábricas o sea los talleres de estas empresas de lujo también el grupo Louis Vuitton está produciendo máscaras ellos van a regresar a producir lo que siempre han estado produciendo sus prendas de vestir y también sus marco de carteras entonces va a haber un déficit un déficit de mascarillas que se calcula en unas 400 millones 400 millones de mascarillas de uso generalizado al año solamente en Francia o sea va a haber un desabastecimiento y en ese momento por el momento Francia ha estado importando unas mascarillas desechables de papel como de China pero no lo va a querer volver a ser entonces va a buscar también aprovisionarse a otros países ese podría ser el Perú aquí este cuadro también nos habla de que no solamente las mascarillas se presentan también las batas para todos los cuidados médicos para hospitales doctores enfermeras que se abre todo un nicho de mercado que actualmente Francia lo está produciendo hay empresas como hasta Hugo Boss y Chanel están están empeñadas en eso pero eso no es su que digamos su oficio principal entonces van a buscar donde aprovisionarse y este puede ser un también una una oportunidad para nuestra industria no no va a ser el principal negocio pero creo que aquí también podríamos analizarlo y a propósito de esto pasemos al siguiente al siguiente al siguiente aquí les he incluido los patrones por ejemplo aquí está de la mascarilla oficiales que se usa en Europa en Francia está por la está regulada por la agencia de normalización y se encuentran las medidas podría ser utilidad para que ustedes realizan algunos prototipos y en el momento que se pueda exportar puede ser una alternativa aquí también aparecen los modelos de las batas las matas médicas tenemos los patrones las fichas técnicas con medidas mucho más visibles para que puedan ustedes de repente tenerlas y poder cotizar en el futuro porque van a haber empresas especializadas que ya no se están requiriendo porque están comenzando a ver de dónde van a importar en el futuro aquí hacia los intercambios virtuales bueno desafortunadamente este año ya no se va a producir Perumoda ya no va no no se va a realizar físicamente entonces tampoco va a ser posible ninguna participación en ferias en ferias internacionales como estaba desprevisto no se sabe cuándo van a reabrir los aeropuertos entonces ante la falta de un encuentro del mercado de la oferta y la demanda los compradores y los vendedores no se van a encontrar ¿no? lo que estamos proponiendo a la dirección de PromPerú es realizar ruedas virtuales pero con un allanido algo diferente algo que nos haga diferente que son los showroom virtuales ¿no? quisiéramos hacer un showroom que dure una semana por ejemplo ¿no? y en la que las empresas que vayan a participar en su showroom desde el Perú ¿no? nos envíen swatches con anticipación para aquellos compradores con las que sacaríamos cita también nos han sugerido preparar un video cada fábrica o taller realice grabe un video que muestre lo mejor de su empresa ¿no? para ser proyectado antes o durante la reunión con esos compradores por eso que le insisto hoy más que nunca hay que renovar las páginas web con fotos apropiadas que estén que usen escenarios en la naturaleza de la Amazonía de la Sierra y de la Costa ¿no? luego hay que mostrar las medidas sanitarias y seguridad que están ustedes empleando así que tendríamos estas showroom virtuales y ruedas de negocios que las podríamos hacer a falta de Perú moda físico y que requerirían de la parte de ustedes solamente equipos mínimos como una buena cámara ¿no? una buena cámara ustedes sentados dentro con sus colgadores donde muestren las prendas que han estado haciendo para otros clientes o sea de una manera ordenada de repente alguien que les edite bien antes de presentarse por los colores y estilos que son los más cercanos al gusto europeo ya estas son las principales ferias y la relación de ferias calendario de ferias y salones en Francia estas a la fecha debían haberse producido pero todas han sido por el momento poscergadas muchas de ellas a septiembre ayer hablaba por ejemplo organizadores de Husnex que organizan Husnex y y también Premier Class ellos no tenían estaban esperando hoy día la locución del Premier Ministro para poder ver qué decidían no saben todavía si van a realizar por lo que al parecer no se realizarían los los Fashion Week que estaban planeados también están inciertos ayer fue un baldazo de agua que Yves Saint Laurent anunciara por ejemplo que no va a participar en la próxima Fashion Week entonces se teme que va a haber una corrida que muchos van a seguir este ejemplo bueno aquí tenemos teníamos Husnex que es para para marcas Maison Objet para objetos de decoración pero también accesorios textil muy importante que se realizan dos veces al año en enero y en pues en septiembre o a veces han estado adelantando los calendarios tenemos Playtime que es la feria especializada para ropa de niños en la que han participado varias empresas peruanos por mi admisión que es la la feria clave porque luego de Pitifilati viene por mi admisión en París donde se vienen se dan se revelan los cuadernos de tendencia de colores de ciro sobre todo de telas no Pitifilati para hilos aquí es de telas y hay un espacio surcing que el que Perú ha estado creo que hace dos años presente estábamos antes del confinamiento tratando de ver la posibilidad de presentarnos en primera visión como país invitado de honor hace unos dos años lo fue Portugal entonces tenemos que estar en esa feria importante por el momento se ha cerrado todo pero es bueno que tengan presente cuáles son las las ferias líderes ¿no? hay también para diseñadores y para diseñadores como Hanoi el el que es muy importante y así showroom para ciertas marcas y diseñadores creo que por el momento sin embargo todas estas estas ferias no hay ninguna que sea perfecta ¿no? para aquellos que están viendo surcing en grandes fábricas ninguna de esas les conviene porque el perfil del comprador sobre todo el que va es son boutiques o son son boutiques o cadenas multimarcas que necesitan que el producto normalmente generalmente esté puesto en un punto de distribución que tenga un punto de distribución en Europa al menos ¿no? lo más efectivo y que ha tenido un mayor resultado son las ferias con bajos citas que ustedes vienen y se les saca citas con potenciales compradores ¿qué planes también teníamos en Alpaca? el año 2021 teníamos la ya el proyecto de lanzar el Alpaca Awards que son los premios Alpaca que ya los lanzamos yo estuve hasta el año pasado estuve dos años en Bruselas como jefe de la oficina de Perú en Bélgica y de ahí nací lo que es unos premios que ya tenían dos años los Alpaca Awards que unían a las mejores escuelas de moda de Bélgica ¿no? con con la alpaca se les enseñaba a los futuros diseñadores o sea nos posicionamos en la mente de los futuros diseñadores belgas para que cuando ellos trabajen en las marcas en las grandes marcas o casas de moda sepan lo que era la alpaca no solamente el hecho de hacer diseños sino seguían cursos de alpaca que habíamos logrado con profesoras y luego estos diseños que realizaban durante su semestre eran expuestos y se hacía un concurso en la que teníamos la colaboración de las principales fábricas y landeras ¿no? estaban Michel y Calpaca que nos ayudaron ciertamente con los hilos ¿no? nosotros ofrecíamos un premio que era un viaje al Perú ¿no? y además se hacía una 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 exposición el día de en el febrero comenzamos septiembre el día anterior y terminamos con febrero con una gran exposición en el centro de la moda de Bruselas donde invitamos a un jurado compuesto por por jefe de colección por ejemplo estaba de Sonia Riquel o el periodista de Paris Match o de él de la revista entonces hacíamos un concurso un jurado de renombre que daba un premio y un un stage o una práctica de este diseñador joven al Perú en una en en talleres que eran recibidos con Perú cada uno de las prendas tenían esas etiquetas de que llevaban la marca estil perdón alpaca del Perú y bueno era una forma de ingresar al al o posicionar nuestra marca este este mismo modelo lo queremos replicar porque no lo hemos hecho en Bruselas y luego nuestra oficina comercial en Buenos Aires también lo replicó ¿no? así que ¿por qué no? lanzarlo en París nos ha retrasado un poco esto este coronavirus pero estamos seguros que el próximo año podremos de repente llevarlo a cabo ¿no? y para eso pido el concurso de todas las empresas que están trabajando en la APACA para asociar marcas con diseñadores y escuelas terminamos bueno yo les agradezco y abro el micro para preguntas estoy dispuesta aquí a responder muchas gracias muchas gracias muchas gracias Rosario por la presentación invito a los participantes a realizar preguntas y o comentarios con respecto a la exposición del día de hoy por parte de Vicen Rodríguez de la empresa Estudio María Jimena él pregunta ¿cuál serán los lineamientos de exportación de mascarillas de protección para Europa? será de importación o sea en el Perú yo sé que está todavía prohibido no se sabe o sea aquí yo lo he mencionado como una forma de que yo pienso que va a haber un nicho importante porque Francia está produciendo para hacerse ella misma pero el déficit va a ser tan grande que no va y además van a dejar de producir estas mascarillas porque ahorita lo hacen en este momento por urgencia porque no tiene otra alternativa no podían seguir produciendo sus colecciones entonces yo he hablado con algunas empresas que se dedican a importar de China y me dice sí necesitará vamos a necesitar máscaras pero todavía acá tampoco no está permitido la importación de máscaras por el momento entonces eso tendrá que pasar uno o dos meses por eso yo he conseguido los patrones para ir de repente haciendo prototipos de las medidas europeas para tenerlas listas en el momento que nos den luces y sea más claro de cómo se va a producir ese intercambio ok gracias Rosario por parte de Mariela Salvador gerente de Ginko empresa de bebés y niños ella indica si se puede apoyar a realizar los primeros contactos con posibles compradores para marcas jóvenes en el rubro de niños sí bebés y niños los contactos sí definitivamente tenemos conocemos a marcas para niños pero lo que le aconsejo es venir o sea cuando cuando se rejabra los cielos y se normaliza esa situación no hay nada más efectivo seguramente durante la época de que se realizan las ferias el playtime no para exponer sino para poder varios de las de las marcas que ahí exponen el playtime que es de ropa de niños y que se realizan en finales de enero o febrero primer al principio de año y también en el segundo semestre ahí están los potenciales compradores entonces viene con algunas muestras y nosotros le hacemos una agenda de negocios para poderla apoyar mi correo está ahí en esa presentación creo que hay bastante potencial en ropa de niños que todavía no ha sido todavía aprovechado aquí en este mercado han venido y alguna ropa y a todos les ha encantado el problema también es hay una hay antes del confinamiento antes de este aislamiento social promperú dispone de un programa que es un programa de marcas que ustedes pueden aplicar las condiciones que tengan dos años al menos como marca inscritas ante Indecopy y promperú de financia financiaba hasta cinco participaciones en ferias internacionales o sea un subsidio en el stand bueno por el momento todas las participaciones promperú en el exterior se han cancelado primero por el temor de los exportadores o sea hay incertidumbre en este momento de cuando comenzarán los desplazamientos o sea hasta no omiso hasta abril por lo menos no estaremos participando en unas ferias en Francia ni en el mundo ok hay otra pregunta por parte de Aníbal Gamara de Top Trading quisiera que por favor puedas repetir cuáles son las tallas y los colores usuales para muestras en el mercado francés sí si bien ven aquí en las vitrinas pueden ver de repente que el verde sale de moda o el rojo los franceses como los europeos al final terminan centrándose en el negro que es el color predominante el gris el blanco repete el camel camello luego el rosado pastel el rosado este rosado pastel rosa pastel tal vez celeste para hombres el azul esa es la gama que aquí predomina entonces aconsejo traer las muestras en esas tonalidades y además traer en tallas que son digamos mucho más small acá las siluetas un francés en general son delgados son delgados y las mujeres son delgadas entonces no harían trayendo una talla medium o large que los va a desmotivar o sea ustedes cuando tienen una cita con la estilista o la jefa de colección con la de producción ustedes van a aceptar su maleta y van a mostrar uno por uno y eso los primeros los primeros muestras que saquen enseñarles van a causar un impacto es decir cierra la maleta o no entonces para que sigan viendo más modelos tienen que adaptarse a lo que los ojos quieren ver gracias Rosario por parte de Iván Torrejó gerente general de Colo Curcotto que también es una empresa de bebés y niños consulta cómo está la demanda de ropa de bebé de punto y plano en Francia ahora con el ahorita en la pandemia el COVID ahora o en general hay muchas marcas en Francia que solicitan el sourcing en Perú y de qué tamaño son cómo es el tema ahí por ejemplo yo exporto a varias marcas en Estados Unidos por ejemplo pero exporto a una marca en España y es pequeña pero nunca he entrado a Europa prácticamente porque es la única experiencia que tengo la de España les quisiera saber más o menos qué hay qué ofrece Francia ya acá hay grupos especializados en ropa de niños o sea hay grupos de los de lujo accesible y también de los de masa entre lujo accesible está por ejemplo Bonpuan que ya trabaja con el Perú en prendas en alpaca en tejidos luego tenemos el grupo CWF que maneja muchas licencias de ropa de lujo y que también trabaja ya con el Perú entonces las marcas masivas digamos hay marcas masivas que son Jacarí es una empresa muy grande pero si intentó entrar hay demanda pero hay que llegar a precios realmente bastante competitivos ahí hay que negociar los centavos o sea hay posibilidad pero tiene uno que ser bien competitivo para entrar esas marcas globales que van a francesas que van a Estados Unidos que se venden en el Medio Oriente esas hay que ser competitivos luego está un segmento medio que no es que al Perú no lo conocen como proveedor o sea de ropa de niños hemos hemos venido sobre todo con marcas que quieren ingresar con marcas al mercado y que son bastante con bordados los niños acá tienden a ponerse ahora para el tejido de puntos sus tipo o bodys que si están entrando bodys en Pima sobre todo hemos visto bastantes marcas que si conocen el Pima para los bebés y están trabajando con estas empresas que tienen el CERBOTS entonces para los bodys hay hay todavía bastante mercado competimos con Portugal vemos que esto se les llevan las órdenes a Portugal entonces de repente tener venir con mucho más preparación con esto que les impacte las páginas hoy día web van a ser esencial para como carta de presentación ya que ya hay al licenciamiento físico entonces no va a quedar otra tenemos que reformular y rediseñar todas esas páginas ok muchas gracias Rosario tenemos una pregunta de Incalpata de Fernanda Chirinos ella consulta cuándo y cómo tienen pensado los showrooms virtuales estos serán el reemplazo de las ferias en el exterior por el momento Promperú ya se ha lanzado están lanzándose ruedas de negocios virtuales estamos comenzando con la de la cosmética inéditos para la cosmética en unas semanas luego vendrán otras para el sector de cacao chocolate por ejemplo la del sector de confecciones de confecciones con Perú está planificando también tengo entendido una no tengo la fecha porque yo soy una una oficina afuera entonces vamos a recibir instrucciones de Lima nuestra propuesta desde Francia era hacer estos showrooms que sean mucho más que nos diferenciemos de lo que podría ser no sé pero Colombia o de repente o Bolivia que hacen todos ruedas virtuales ruedas virtuales con showroom porque que se acerquen lo más posible a la realidad a la realidad virtual que ahora también se está aplicando que nos vean ahí sentados de repente una semana abierto un showroom que lo acondicionen y decimos a qué hora va a entrar el comprador durante esa semana entonces ustedes ponen la cámara y van a mostrar su prenda realmente tendría que ser un una un envío de swatches o sea de swatches o de o una las cartas de colores de digamos de telas de hilos y swatches para enviarlos previamente a los compradores que nos confirman no tenemos una fecha porque esto recién o sea es una es una propuesta desde acá de Francia que hacemos a ProPerú y que están en evaluación yo creo que que este el sector les va a estar informando las fechas así es estamos trabajando en distintas propuestas que les sabemos saber oportunamente una penúltima pregunta que tenemos del grupo Santa Lucía Rosario que es de Jerela Madán jefe de operaciones ella indica que actualmente tiene una orden de ropa de baño entre otros artículos en tejido de punto y algodón orgánico ella consulta si es que hay información de cuánto tiempo se está demorando el tránsito bueno las empresas que han estado despachando nos dicen que no hay la demora no es no es no es por el si es que va a embarcar no están no se están demorados salvo que tengan problemas allá de sus de los operarios de la fábrica en poder no con la producción porque normalmente están están prohibidos en el Perú creo que el desconfinamiento viene la industria textil va a ser en la primera etapa o no sé si va a ser en la tercera etapa iba a ser y estamos solicitando hacer la primera los primeros lo que es el problema principal es que los aeropuertos cuando eran envíos envíos aéreos está cerrado los LIS que es donde se recibía Iberia que transportaba está totalmente cerrada están como en quiebra entonces DHL que que está asegurando esos envíos están han aumentado lógicamente sus costos así que por el momento yo pregunté a un por ejemplo un transitario un agente de aduanas que es uno de los líderes especializados en prendas que que trabaja en el mundo entero en francés hablando con él me decía que no está recibiendo diariamente despachas no hay retrasos va a depender desde el Perú y esa información no la tengo de cuán restrictivas sean las medidas para poder llegar a despachar ok muchas gracias Rosario tenemos otra pregunta por parte de Lucía Cabrera de Filomena ella es diseñadora ella indica que si bien es cierto el servicio de alpaca será un nicho más fuerte en el mercado europeo tras el COVID-19 ¿cómo valora el consumidor francés la fibra de alpaca y específicamente en ponchos enrubanas tejidos que son hechos artesanalmente? bueno la alpaca la alpaca es conocida para cierto cierto público pero todavía hace falta una educación sobre la alpaca es como aquel que sabe tomar buen café sabe distinguir entre un robusta y una arábica en alpaca ¿qué ha pasado? en el mercado europeo existen prendas que se hacen con muchos con mucho crílico o sea con mezclas que mezclan y basta que solamente pongan un 10% de alpaca y la prenda dice es una prenda de alpaca entonces llega digamos al público consumidor a digamos a 30 euros un sweatshirt ¿no? eso es imposible pero es porque hay mucha mezcla que viene inclusive prendas fabricadas de China entonces esto hay hay marcas que nos dicen cómo podemos competir si de China nos está trayendo eso deberían poner alguna legislación alguna a nivel europeo de repente solicitar a que solamente pueda llevar el nombre marca o el nombre alpaca aquellos que tengan por ejemplo la marca del Perú y que tengan cierto porcentaje mínimo de alpaca ¿no? empezando no sé por un porcentaje digamos 50% que puede decirse que es una prenda de alpaca para que así poder valorar porque si no vamos a estar comparando prendas que no tienen una que ver con la otra o sea mientras la alpaca es para llegar a un público mucho más educativo ¿no? y tenemos de otro lado a fábricas o empresas que nos mandan de del Asia productos terminados que se dicen hacerse llamar de alpaca pero no lo son resulta complicado por eso que estamos con la marca alpaca de Perú tratando de introducirla en todas las marcas ustedes cuando hablen con sus proveedores propongan la marca el handbag el alpaca del Perú para que sean licenciatarios el reglamento de promperú licenciatario de la marca el alpaca del Perú ya está listo entonces pueden aplicar las empresas para poderlas usar y proponer a sus clientes a propósito me olvidaba para alpaca y también un nuevo nicho que se abre que son las medias en alpaca hay un fútbol por medias para caballeros en alpaca lo hemos visto entonces eso también sería bueno considerar ok, perfecto esas han sido todas las preguntas les agradecemos a todos la participación de la sesión del día de hoy la charla va a ser colgada en redes sociales de promperú y cualquier consulta adicional que ustedes puedan tener hacia la consejera su correo es rpajuelo arroba promperu punto gov punto fe y ella estará con la mejor disposición para poder atender sus consultas muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos